Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Confusión con el sistema nervioso. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. ¡Caramba! Tengo personas casi todas las semanas. Quiero decirles que ya en MetabolismoTV lo ven más de un millón de personas al mes. Es mucha gente. ¿Viste Jorge? ¡Wow! Oye, mucha gente nos hace caso. Saluda Jorge, saluda, saluda. Ahí está Jorge. Ok, muy bien. Fíjate. Y naturalmente nos escriben mucha información, nos piden datos, comentan y demás y eso nosotros lo agradecemos, ¿no? Pero constantemente nos están llegando a… que nos piden información sobre el sistema nervioso, pero lo que notamos cuando nos piden la información es que tienen confusión. No están realmente entendiendo lo que tiene que ver con que si es pasivo o es excitado, ¿no? Fíjense. Voy un momentito a la pizarra para explicarle unos puntos claves que usted tendría que entender para usted saber si su sistema nervioso es pasivo o excitado, ¿ok? Quiero decirle que verdaderamente ninguno de nosotros es su cuerpo. Todos nosotros somos seres espirituales y tenemos un cuerpo, ¿no? El cuerpo es el cuerpo, así que el cuerpo no tiene personalidad y el sistema nervioso a lo que pertenece es al cuerpo, ¿no? Así que vamos a hablar de su cuerpo, del cuerpo que usted heredó de su papá y de su mamá y de usted saber si ese cuerpo que usted heredó tiene un sistema nervioso pasivo o excitado según la clasificación que nosotros utilizamos. Voy a la pizarra un momentito, fíjense, mire. Hay un episodio que toda persona que tenga confusión con el tema de si mi cuerpo es pasivo o excitado, debería mirar. Es el episodio número 199, ¿ok? Ese episodio completo yo estoy explicando las 5 preguntas que se usan para determinar si su sistema nervioso es pasivo o excitado, ¿ok? Yo he tratado otros sistemas antes de encontrar esto del sistema nervioso que nos dio muy buen resultado y nos está dando muy buen resultado, pero traté otras cosas que no me funcionaron, ¿ok? Entre ellas traté, que lo voy a comentar en otro episodio, el sistema de comer de acuerdo a su tipo de sangre, el del doctor Adamo. Lo tratamos, lo traté por 2 años en NaturalSlim y no vi resultados uniformes. Yo no creo en nada que no me dé resultados uniformes porque la gente que viene a los centros NaturalSlim quiere resultados, no le interesa la teoría, quieren resultados, quieren bajar de peso, quieren sentirse bien, quieren controlar la diabetes, ese tipo de cosas. Entonces, si usted tiene confusión sobre el sistema nervioso debe ver el episodio 199, pero quiero aquí darles un poquito más de información. Primero, lo primero que tengo que decirle es vital que usted sepa si su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Tanto en el libro El Poder del Metabolismo como en el libro Diabetes Sin Problemas estoy haciendo énfasis de que si usted no sabe qué tipo de sistema nervioso tiene su cuerpo, perdonando la expresión, usted va a meter las patas y va a meter las patas alimentando de la forma incorrecta y el sistema nervioso nervioso se altera, descontrola el sistema hormonal y usted no va a adelgazar o no va a poder controlar su diabetes o va a estar lleno de achaques y de síntomas y cosas innecesariamente. Es solamente saber qué tipo de sistema nervioso yo tengo, ¿es pasivo o es excitado? Ah, si es pasivo lleva bastante más carnes rojas, grasa, la sal no es tan problemática a menos que esté muy sobrepeso y entonces tenga alta presión por eso. Si es excitado, ah, tengo que estar pendiente de la sal, debo evitar las carnes rojas, debo evitar la sal, las cosas grasosas realmente me engordan, son cuerpos completamente distintos. Bueno, pues yo tengo un sistema nervioso pasivo, mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado. Hay cosas que podemos compartir y comer juntos como la ensalada y demás, pero ella me hace a mí mi carnesita roja y si me pongo a comer mucho pollo, ya al final de la semana estoy así de débil. Yo necesito carnes rojas, ¿me sigue? Mi esposa no puede comer carne roja si tiene un sistema nervioso excitado porque inclusive le salen barro, duerme mal, tiene estreñimiento o todo eso, o sea que son cuerpos distintos. Ahora, además de ver el episodio 191 y quiero aclararles algo. Hay 5 preguntas que se hacen y las 5 preguntas están en el poder del metabolismo y en diabetes sin problemas. Son 5 preguntas que se hacen para saber si usted tiene un sistema nervioso excitado. La primera, ¿ok?, y antes de decir la primera, la regla es que si usted tiene aunque sea una sola de estas, usted tiene un sistema nervioso excitado. O sea, puede haber un excitado de 1, excitado de 2, excitado de 3, excitado de 4, excitado de 5, pero si usted tiene aunque sea una sola de estas y aunque sea solamente de vez en cuando, usted tiene un cuerpo con un sistema nervioso excitado. Ese es el dato estable. Y eso puede confundir porque la gente dice, ah, no, yo tengo que las 2. Ah, pues no, 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 no. Estamos dando la lista de los 5 indicadores del sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado es el sistema que los médicos llaman sistema simpático, que es simpático dominante, que tiene que ver con pelear, con correr, con defenderse, con ese tipo de cosas. Cuando usted tiene que pelear o correr, usted no puede dormir. Cuando usted tiene que pelear o correr, usted no puede digerir bien. Así que son dos cosas contrarias. El sistema pasivo, que es como parasimpático y el sistema excitado, que es simpático dominante. Ok. Ahora, ¿cuáles son las 5 preguntas? Y mire a ver si usted tiene cualquiera de estas 5. La primera es ¿cómo le cae la carne roja? Si a usted le cae la carne roja mal, aunque sea de mil en ciento, usted tiene un sistema nervioso excitado, porque los que tenemos un sistema nervioso pasivo la grasa nos viene de maravilla. Es como comernos un postre, ¿me sigue? No tenemos problemas con la grasa, ni con la mantequilla, ni con las cosas grasosas. Tercera, características de excitado. Y vuelvo y le digo, si tiene aunque sea una de ellas, tiene un sistema nervioso excitado. Tercera, si usted come tarde por la noche, si come tarde por la noche, comer tarde, comer, o sea cenar tarde, usted digiere mal. Si usted digiere mal, o sea que la digestión se le ve afectada, como que repite la comida, como que al otro día tiene agruras o lo que sea, pues usted tiene un sistema nervioso excitado. El sistema nervioso pasivo, que es como el mío, nosotros digerimos hasta durmiendo. O sea, yo me puedo comer una cosa bien pesada, bien grasosa, me acuesto a dormir, no pasa nada, ¿me sigue? Mi esposa se come algo bien grasoso o algo así y no duerme y tampoco me deja dormir a mí. Entonces, esa es la tercera. La cuarta es, si usted come tarde de noche, si usted come tarde, nuevamente lo mismo, ¿qué tal usted duerme? Si le afecta el sueño, o sea la habilidad de usted poner la cabeza y quedarse dormido, usted tiene un sistema nervioso excitado. El pasivo no es así, el pasivo duerme siempre bien y tiene un sueño bien pesado. Y la quinta es que si usted tiene un sueño liviano y se despierta con cualquier ruidito, usted tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, hay personas que la única manifestación que tienen es el sueño liviano, tiene un sistema nervioso excitado. Hay otros que la única manifestación que tienen es estas dos, que si comen tarde digeren mal o si comen tarde no duerme bien, tiene un sistema nervioso excitado. Hay otros que lo único que le cae mal la grasa. Cualquiera de estas que usted tenga, usted tiene un sistema nervioso excitado. Y si tiene un sistema nervioso excitado lo que más le conviene y lo va a ver en los resultados en su ropa es comer, como se le recomienda en El Poder de Metabolismo o en Diabetes Sin Problemas para un sistema nervioso excitado. Es una dieta con muchos vegetales, mucha ensalada, carne blanca, pollo, pavo, pescado, quesos bajos en grasa y poca sal. Y usted va a ver que usted baja de peso así, sin problema. Inclusive le baja la presión, controla la diabetes y todo lo otro se resuelve. Y esto se los comento porque la verdad señores siempre triunfa.